hey cómo están cracks bienvenidos a la jugada deportiva toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí comencemos comenzamos el vídeo gente con noticias de james como lo mencionamos en el anterior vídeo el único equipo de momento que ha ofertado por el colombiano es el rayo vallecano en anteriores vídeos muchos seguidores nos han dicho que algunas noticias son humo pero hay que decir algo al respecto cuando un equipo se interesa por un jugador es noticia un ejemplo cuando un club pretende a un jugador busca a su representante le pregunta por sus pretensiones le explica el proyecto al representante este habla con el jugador ya que el jugador no quiera es otra historia pero el acercamiento las conversaciones entre ambas partes es noticia y en todas estas semanas estuvieron varios equipos preguntando por james pero cuando el representante les explicaba las pretensiones del jugador de inmediato se alejaban en estos momentos el rayo vallecano es el único equipo que hizo una oferta formal por james en las últimas horas fabricio romano publicó en sus redes sociales dicha situación y es muy probable que james la acepte porque ya ambas partes llegaron a un acuerdo total cuando llegan a un acuerdo es un 99% seguro de que el jugador firma contrato por eso es que decimos en este vídeo que el 10 jugará en españa esta temporada con el rayo equipo que también se ilusionó mucho con falcao pero hay una situación muy diferente a lo que todos esperábamos en mi opinión y no sé si ustedes cracks piensen lo mismo yo esperaba ver a james en un equipo top de la liga no puede ser un real madrid o un atlético pero sí al menos un equipo de renombre puesto que el rayo vallecano aunque le está dando la confianza al jugador es un equipo que no pelea mucho por un puesto europeo o al menos por algo importante ustedes mismos pueden analizar muy bien lo que ha hecho el rayo en las últimas temporadas empieza muy bien la liga pero poco a poco va decayendo hasta el punto de sólo pelear por no descender es un equipo donde de pronto james pueda tener minutos pero no tiene el objetivo de llegar a cosas más grandes un dato importante es que están celebrando el centenario del club el presidente está haciendo un proyecto interesante cierto pero james no puede ser el salvador del equipo un solo jugador no puede hacer todo en el equipo no se puede pretender que el colombiano sea el que haga todos los goles o todos los pases porque si los delanteros no hacen nada pues el equipo no no va a triunfar entonces en pocas palabras james llega a un club donde fue prácticamente el único que le hizo una oferta interesante los demás preguntaban su precio pero cuando lo conocían de inmediato se alejaban en ese club puede estar tranquilo regresar a europa como él lo quería y jugar de una manera más cómoda también se necesita que sume minutos para estar en la mejor forma física en la tricolor ustedes que piensan cracks sobre el fichaje de james con el rayo hallecano están de acuerdo que no era un equipo esperado o ven muy bien al colombiano en españa con este club estaremos viendo todos sus comentarios ya para finalizar gente liverpool se enfrentaba al brentford por la segunda jornada de premier league arne slot toma la decisión de ir con este 11 titular donde luis díaz se convierte en pieza clave como era de esperarse los reds dominaban el encuentro desde el pitazo inicial muy rápido llegaron los ataques por la banda de lucho el colombiano pidiendo el balón y generando peligro tanto así que en el minuto 13 de juego en un gran contraataque díaz entiende la jugada perfectamente hace una diagonal para eludir a la defensa y remata el primer palo un golazo crearon yota y lucho pero esto no fue todo el guajiro antes de salir de cambio le hizo una asistencia a mozala el egipcio sin dudarlo remata al palo más alejado golazo y asistencia de díaz resultado final 2 a 0 el próximo reto es contra el manchester united el primero de septiembre seguramente el 7 siga de titular como dato curioso el colombiano estaba cumpliendo los 100 partidos con el liverpool una locura como pasa el tiempo de rápido bueno cracks hasta aquí las noticias más importantes del día no olviden apoyar el vídeo y suscribirse al canal también seguirnos en nuestras redes sociales hasta pronto